Vamos, vamos a ver Uy, eso huele mucho feo Hola Yesa, espero que estén muy muy bien Yo soy Pierina o Katy como todos me conocen Y hoy vengo con un invitado especial, mi esposo Hola chicas Que nos va a acompañar a hacer este video De probando cosas raras, cosas que no hemos comido nunca Y en esta ocasión será comida filipina La tenemos toda aquí Bueno, fui al supermercado y encontré comida filipina Que era muy fácil de conseguir Puesto que aquí hay mucha gente filipina También es posible conseguir comida india Pero no me llama mucho la atención la cantidad de especias que tiene Entonces vamos a empezar con esto Tenemos varias cosas, tenemos cosas de dulce, cosas de sal Cosas de sabores que nunca hemos probado Como les repito, te voy a dar la oportunidad a ti que escojas La primera cosa que vamos a probar Bueno, empezamos a hacer ¿Lo usamos así? ¿Tú las ordenaste? No Ah, son maizitos Pecate Son granitos de maíz soplado Varias como quieras Varias A tener sabor Me cogí mucha La bovena Está rico No se le siente mucho el picando Uy, pero qué cosa tan rica Esa es como que le pica, ¿no? No, picante Para después Para después Están muy buena Están muy buenas Muy, muy buenas Me gustaron Yo les pongo un 10 De 1 a 10 le pongo un 10 Está muy buena Voy a guardar aquí para más tarde Hay otras cosas aquí Son unos chips de arroz Como unos palitos de arroz con sabor a calamar A mí no me gustan las cosas que se pongan a pescado Vamos a ver ¿Muy harto? Sí, al menos una Uy, eso huele mucho feo ¿De verdad? No lo voy a mover mucho Ya, hombre No sabe mal No, pero no huele bien para nada No, no, conmigo con la nariz tapada ¿Y cómo va a saber? Pero tú dijiste con las bolitas que eran muy poquitas Así que tienes que coger mal Para que sepa algo No la voy a mover Pero hasta cuando está entrando a la boca se sienta así Dame la cáscara de camarón Dame la cáscara de camarón Uy Uy, no, pero Huele a feo No, no, no me gusta ¿Cuánto le das? ¿De 1 a 10? Tú, 2 Yo también Por la textura le doy el costo Yo le doy 3 Vamos a darle 3 para no ser tan malo ¿Qué sabe? No, es el olor Cuando entra a la boca se siente como el va o no sé O deja más lejito ¿Terminamos lo salado por ir a después los dulces? Sí, por eso Vamos ahora con ellos Taquitos Bueno, estos son chips de maíz con sabor a barbecue Barbecue Me gusta la textura de maíz que le queda a uno en la boca Yo le doy un 8 porque no me gusta mucho el dulzor de la salsa barbecue Pero sí lo quiero probar en otro sabor porque vi que tenía otros sabores Palitos de pan con queso Palitos, en unos palitos Bien Están ricos Ahorita de repuertos Tienen un saborcito como a leche Dulzongo Me gusta Me gusta Me gusta Le pondré un 8 Por ti, 7 Por mi Tú no eres mucho de palitos con queso Pero a las niñas sí les va a gustar No, a las niñas sí les va a gustar A las niñas sí les gustan estas cosas Estos tienen un nombre chistoso Nombre raro No se ve, ¿no? No sé si se ve por la luz Pero a mi esposo le da mucha risa Muchas personas van a entender por qué nos estamos riendo Se llama puto seco Galletitas de puto seco Vamos a ver qué es Son especiales Especiales Sí, eso hace Muchos cositos ¿De qué son? Son de Popo, no sé Son sus Le quedó uno a la boca como si hubiera comido harina seca Por eso se llama, ¿sí? ¿Para dónde salvo? Vamos a comer un interro para ver cómo sabe todo ¿Para eso? Me quedó la boca pegada ¿Quieres algo? Ajá Se siente igual que cuando uno moja Cuando uno moja maicena Me tiene toda la boca seca Y se siente así como que no puedo mover la boca No me gustó O sea, el sabor está rico El sabor está rico Pero lo que se siente en la boca está muy maluco Se siente como una goma Sin ser goma Como cemento, ¿no? Como cemento Casi No puedo lo nemesquicar bien Está súper rico del sabor Pero no me gustó eso Así que le voy a dar un 3 Porque no me apetece No me llama la atención volver a comerlo Está muy Muy puto seco Bueno, creo que no hay más dulce No hay más salado Hay estas cositas, estas latas Es atún Con sabor a caldereta O la receta es caldereta ¿Tú estás cocinando? No, eso se come así Se calienta un poquito Pero se come así Me dijo la muchacha Que yo le pregunte Vamos a ver, mi amor Tu cuchara No, ¿verdad tú? Yo no creo que esto sea muy sabroso Comerlo frío A veces comía perro ¿Qué le pasa? Enjoy Coge tu cucharita No, está buena con arroz Está delicioso Sí, sí Hasta con huevo Ya me lo como ahorita Con huevo No, con arroz Qué bueno Falta sal de la cocina Pero eso Se le siente mucho La proteína de soya Sí tiene atún Pero tiene más soya que atún Pero no está mal No está mal Está bueno Sí, está bueno Para cocinar Sí Esta es una receta diferente Se llama mechado Lo mismo, vale Esta tiene salsa roja Buena, ¿no? Aquí le voy a pescar Un pedacito de atún Este tiene salsa tomate Y aquí no es salsa tomate Oh, tiene un pedacito de atún ¿Quién? No Una, dos, tres Este te gusta más a ti Sí Está bueno Está rico Ese sí tiene buen sabor Porque el tomate Me está dando un poquito de saborcito Está muy rico Un poquito de picante Por eso está más rico Pero el picante Me atragó la nariz Del picante Me gustó el mechado Atún, agua, soya Ah, sí, este es sin verdurita No, esa no puedo comer así Parece un gato callejero De verdad No, pero mira Lo que pasa es que está reposado Este tiene hasta más atún Que los otros No lo huelas La comida no se huele Sí, claro No, una, dos, tres Está rico Frio, pero está rico A mí me gustó Me gustó el adobo Me gustó el mechado Este está bueno Y el arreglo Este está bueno Pero falta un poquito de sabor No sé Y el arreglo Falta un poquito de arreglo A este le doy un seis Eso sí Seis, sí Porque le falta sabor Caldereta A este mechado Le doy un ocho Está bien Porque está buen de sabor Está rico Y a este también A este yo le doy un ocho y medio Ocho también Canta cebolla Yo le doy un ocho punto cinco Porque el sabor está rico Pero yo sí compraría Estas laticas Sacan a uno de apuro Están buenas Y valen como tres dirhams Eso con arroz Y un huevo al lado No, yo sin el huevo Arroz Un guinea Un almuerzo Un guinea Un patacune Un patacune con eso Uy sí, mi amor Yo desde ahora voy a comprar eso Desde ahora voy a comprar eso Para la casa Pero no sé No solo eso No, no, no mucho Sino que como para tenerlos En caso de emergencia Me ayudarías mucho Si compartes este video En tus redes sociales También me ayudarías Si dejas tu dedito de arriba Y dejas tu comentario Yo por ahorita me despido Desándole muchísimas bendiciones Y mandándole muchísimos besitos Cuídense de mucho Que yo lo sigo esperando Aquí En Belleza Bye Cati Chao